Música Hola amigas, nuevamente la saluda su amiga Ayerim y les agradezco que me acompañen en el video del día de hoy Yo les voy a enseñar unos productos que a mi me encantaron Son unos productos que son para el cabello, para que lo estilices como a ti te gusta Y pues no solamente a mi me gustó, también le gustó mucho a mi chico Porque pues bueno, para aquellos chicos que buscan ese tipo de efecto en el cabello despeinado Que no sea brillante, que se vea opaco Pues bueno, aquí te voy a enseñar unos productos que realmente te van a encantar Y para las chicas que nos gusta estilizarnos el cabello, que se nos vea brilloso Que nos lo mantenga con cuerpo, con forma y que tenga una textura super suave y muy padre También te tengo el producto al padre para ti Espero que te quedes a ver este video y que te gusten mucho los productos que te voy a recomendar Hoy te voy a hablar de lo que son dos ceras para el cabello Que son de la marca ATM Este es dos ceras Esta viene siendo para un efecto brillante Y esta, la que es de la etiqueta naranja Es para un efecto mate, un efecto opaco Generalmente yo veo a muchos chicos que se peinan, se planchan el cabello Y no encuentran a lo mejor a veces ese producto que te deja un peinado despeinado Que te lo deje opaco, que no se vea brilloso Y que te lo mantenga todo el tiempo así Y que lo mejor es que te lo proteja del medio ambiente, del sol Y de todos los agentes contaminantes que pueda haber en el medio ambiente Esta ocasión, bueno, pues yo te voy a recomendar ampliamente estos productos Esta cera que es el efecto mate Recuerda que es la de la etiqueta naranja A los chicos, bueno, pues les puede encantar este producto Y esta es la solución Si tú quieres que tu peinado se vea opaco Que no se vea brilloso Que no tome ese aspecto que lo toma con el gel húmedo Porque si tú no te gusta que se vea húmedo Pues esta es la solución Ahora bien, para nosotras las chicas que nos gustan lucir un cabello brillante, suave Yo esta ocasión lo utilicé Y la verdad a mí me encantó Me dejó el cabello súper súper suave, brillante En la luz del sol se ve brilloso mi cabello Y yo utilicé lo que fue esta cera Es igual de ATM Pero esta es la de efecto brillante Ambas, bueno, pues son, es un producto blanco Lo puedes ver aquí La de efecto mate La crema o el producto Es un poquito más opaco Que la de efecto brillante La de efecto brillante, valga la redundancia Es brillante, es como húmeda se ve Mientras que la mate es opaca Ahora, la consistencia de esta es como si fuera una crema corporal Ajá, una crema corporal Tiene un aroma tenue Un aroma muy rico Y no es nada escandaloso Ajá, y esta es para el efecto mate Ahora, para lo que es el efecto brillante Es esta, que te repito Se ve como producto húmedo Y esta es una sensación un poquito Más, eh, vean Como tipo telaraña Mientras que esta no Ajá, vean Es como tipo telaraña Este producto Y es lo que Este producto que sale Es el que te va a hacer que tu cabello se vea Muy brillante Que tenga ese Estilo que tú estás buscando Que esa forma Esa textura Que a ti te gusta Y bueno Pues la mate la puedes sentir así La sientes como Tipo cuando tú agarras plastilina Y la sientes pegajosita Así Pero no Es un producto que no te va a dañar tu cabello Ni el mate Ni la de efecto brillante Ajá Esta, bueno Pues la colocas de esta forma Con tus palmas Vas a hacer esto La esparces en tu cabello Y la vas a A comenzar a distribuir Puedes pasar la plancha Puedes pasar Eh, rizadora O sea, lo que tú quieras El efecto que tú quieras Realizarle a tu cabello Ok, entonces Quedamos que esta Es la de efecto mate O efecto opaco Y esta es la de efecto brillante Para que tu cabello Se vea muy muy brillosito Y muy Ambas presentaciones Tú las puedes encontrar Disponibles En lo que es Soriana Walmart Y Chedraui Entre tiendas HEP Este Y pues bueno La verdad Te las recomiendo bastante Eh Tanto para chicos Como para chicas Es un gran producto Que nuestros amigos De Gel ATM Tienen para ustedes Pues bueno chicas Yo les recomiendo Mucho mucho Estos productos Tanto para hombres Y para mujeres E incluso Este Para si tu pequeña O tu O tu No pretendes Que tu hija O tu hijo Utilice Productos que sean Agresivos Para su cabello Estos son Una muy buena opción Y pues bueno ATM te maneja Infinidad de productos Para el cabello Como gel Eh De diversas Maneras de presentación Como son Gel de extra firmeza Gel efecto húmedo Etcétera Y lo mejor Bueno es que Todos sus productos Te van a proteger Bastante bien Su cabello Así que pues bueno Yo te dejaré En la cajita de información Su página De Facebook De nuestros amigos De Gel ATM Para que tu los visites Si tienes alguna duda De en que partes La puedes encontrar En tu ciudad Pues bueno Vayas con ellos Y ellos pues Te aclaren En que partes De tu ciudad La puedes encontrar O si quieres Distribuir sus productos Para que también Te pongas en contacto Con ellos Y también te voy a dejar El link de mi página De Facebook Y el perfil Donde me puedes agregar Para que sigamos En contacto Y pues bueno amigas Espero que la reseña De hoy Les haya gustado Y pues espero Que sus comentarios De dudas Sugerencias O que otros productos Te gustaría Que yo probara Para que te diera El punto de vista Mío Ok Les mando un Beso enorme A todos Saludos amigas Amigos Saludos también A nuestros amigos De ATM Y pues bueno Cuídense mucho Se despide de ustedes Su amiga Acheri Y hasta la próxima Bye